Como te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el app so far Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Calma, you know, say dame me so me a problema I like your boom boom girl Check the man and see, say dame me so me, stab a girl down the lane I love your boom boom girl Juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Tan al viento Lento y contento